Hoy en su tercer informe de gobierno el presidente Enrique Peña Nieto señaló una frase y dijo hoy es un hecho que la violencia está disminuyendo en México como lo ha informado el Inegi en 2014 el número de homicidios fue de 24.3% menor al del 2012 y 27.7% inferior al de 2011. El equipo del Sabueso en la parte de seguridad nos dimos a la tarea de verificar esta frase sobre todo en los datos que da el presidente Enrique Peña Nieto en las cifras del Inegi y en las cifras del Secretariado y encontramos que esta declaración es engañosa, esta frase es engañosa. ¿Por qué? Bueno, de acuerdo a las cifras que encontramos los delitos se detienen en junio, el delito de homicidio se detiene en junio del 2014, ya no va a la baja y se empieza a detener. Pero más allá encontramos en datos del Secretariado que durante el 2015, en los últimos seis meses el delito de homicidio doloso ha ido en aumento y asegurar, como lo dice el presidente Enrique Peña Nieto en su frase de que hoy es un hecho que la violencia está disminuyendo, bueno, no se puede comprobar de acuerdo a las propias cifras oficiales que se están dando en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional. ¡Gracias!